Fundamentalmente ocurrió el fin de semana y cambiamos de tema. Estamos con Janina Ferreira, que le damos la bienvenida. Gracias por la visita. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, actividades que se vienen. Así es. Contanos un poquito lo que tienen previsto para esta semana. Actividades que tienen que ver con una visita a la ciudad, desde el espacio, desde Hacemos Nuestra Ciudad, y con la iniciativa de Martín Urquiza, que es docente y también parte de nuestra organización. También conseguimos la invitación y ya la presencia confirmada para el día jueves 12 del padre Francisco Paco Olveira, un referente dentro de lo que es curas en opción por los pobres. Y la idea es que, bueno, conozca un poco también la realidad de nuestros barrios, hagamos un recorrido por distintos lugares de la ciudad, distintos barrios puntualmente, dándole continuidad también a un trabajo territorial que nosotros seguimos haciendo independientemente de las campañas. Pero, bueno, obviamente hoy concentrado también con un tema nacional que tiene que ver con la elección presidencial y, en este caso, dándole respaldo a través también de la presencia de Paco a las propuestas de Sergio Massa. Sí. Es el grupo de los que se conoce popularmente como curas villeros, ¿no? Absolutamente. Así es. Que vienen haciendo un trabajo, bueno, que hacen un trabajo social muy importante en la zona del conurbano, sobre todo. Sí, tal cual, tal cual. Y un poco a través de esa experiencia que pueda también venir, conocer a Campeonado, nosotros escucharlo también, bueno, llevar un mensaje también de bajar un poco los decibeles de tanta violencia. Digo, últimamente se escuchan y se ve, sobre todo, en esta nueva forma de hacer campañas y de militar que tiene que ver con lo que se ve. Se ven estas motosierras, este avance de la ultraderecha, la verdad, con un mensaje muy violento. Y, precisamente, el mensaje de los curas y de los curas villeros en sectores por ahí un poco más vulnerables y de barrios populares tiene que ver con llevar tranquilidad, con llevar esperanza, escuchar. Y, bueno, la idea es que conozca un poco la realidad de los barrios de Venado a través de su experiencia, que, como vos bien decís, tiene que ver con el conurbano bonaerense. ¿Cómo se va a dar la actividad? ¿Cómo está prevista? Mira, está prevista a partir de las 3 de la tarde con un recorrido por distintos barrios y cerrar, después de ese recorrido, con un encuentro más popular, una misa popular, un encuentro en el barrio Santa Fe, con toda la gente que tenga ganas de acercarse. Están todos invitados y están invitados también y nos confirmaron que se van a acercar para compartir el chocolate los excombatientes de Malvinas. Digo, también porque es importante su presencia en este contexto donde lo que sentimos es que se ponen en juego los consensos de la democracia. Digo, Malvinas es uno de ellos. Entonces, es importante también esa presencia porque lo que queremos hacer con esta actividad y con este recorrido de Paco, que es un referente a nivel nacional, es en estos 40 años de democracia precisamente defenderla con las herramientas que nosotros tenemos que tienen que ver con la militancia, con escuchar, con estar en contacto con la gente. Sí, esta agrupación de curas que ha tomado una intervención bastante directa, digamos, en esta campaña. Algo que no siempre hacen, pero en esta oportunidad tomaron... Sí, porque yo creo que hay mucha conciencia de lo que está en juego son los derechos y es la democracia. Entonces, me parece que ahí no hay mucho para pensar en ese sentido. Digo, insisto, con estos consensos que hemos conseguido en estos 40 años y que se pongan en peligro con un avance tan fuerte de la derecha a nivel local y a nivel mundial también, pero digo, a nivel local que es lo que nos interesa a nosotros, creo que no hay demasiado para pensar, hay mucho para trabajar, hay mucho para recomponer, hay mucha presencia que hay que tener con la gente que más lo necesita, que menos tiene, que hoy no resuelve su situación económica y me parece absolutamente saludable que los curas villeros y a través de un mensaje también que tiene que ver con lo religioso, y digo, con la paz, con la esperanza, llegue a través de ellos en este contexto donde, insisto, lo que está en peligro es la democracia. Bueno, que también tiene que ver, entiendo, con la reivindicación de la figura del Papa Francisco. Absolutamente. En un contexto también donde fue atacado, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Por eso hablaba de estos mensajes de violencia y donde pareciera que vale todo. Poner un límite también a algunas cuestiones es necesario y ponerlo con las reglas que permite la democracia y que tiene la democracia dentro de la legalidad y dentro de las reglas de juego que nosotros tenemos y con las herramientas que nosotros conocemos, que tienen que ver con esto, con estar cerca, con no abandonar el trabajo en el territorio ni abandonar a la gente que menos tiene. Así que creo hoy que las propuestas de masa dentro de lo que es Unión por la Patria son las que pueden preservar un poco la conquista de derechos y el sistema democrático en el que vivimos hoy todos y todas. Esto está organizado desde Hacemos Nuestra Ciudad y con Iniciativa. Que es una línea dentro del Partido Judicialista. Sí, sí, sí. Que es nuestra organización política y de la que es parte Martín Urquiza, que es docente con el que estamos trabajando en muchos proyectos. Pero bueno, puntualmente hoy surgió lo que fue la semana que viene y ya confirmado surgió la visita del Padre Paco, insisto, con un referente nacional también en la ciudad. Digo, no perder de vista eso también, que es importante a veces esta cosa del interior y el gran Buenos Aires. Me parece importante también esta visita de un referente nacional a la ciudad y hacerlo desde nuestro espacio también y con la iniciativa de Martín Urquiza al que le agradecemos enormemente que haya hecho esa gestión. Bueno, y tiene que ver también, entiendo, con lo que venían pregonando ustedes desde el espacio. Absolutamente. Esto de activar el partido, de empezar a mostrar un trabajo en territorio. Tal cual, tal cual. Digo, nosotros pasadas las elecciones, donde todos ya conocemos y conocimos los resultados, quedaba seguir trabajando. Y digo seguir porque nosotros veníamos trabajando. Y darle esta continuidad que tiene que ver con activarlo, con reconstruirlo. Parte de lo que habíamos nosotros también públicamente mencionado era tomar como un punto de partida la reconstrucción. Y qué mejor que hacerlo a través del trabajo y del trabajo territorial. Estamos muy cerquita de las elecciones. ¿Cómo están viendo este proceso de campaña hasta las últimas dos semanas? Bueno, precisamente esto tiene que ver el respaldo a las propuestas de Maza. Anoche tuvimos el segundo debate. Creo que quedan muy claras las posturas. Creo que lo único que además aparece con propuestas concretas y que las puede explicar, digo, porque eso también es importante. Venir con una propuesta que uno pueda explicar y argumentar y que la gente te entienda. Es Sergio Maza, es el espacio de Unión por la Patria. Ahí estamos convocados todos los sectores del campo nacional y popular y del justicialismo. Así que poniéndonos a trabajar, que es lo que sabemos hacer y que es lo que tenemos que hacer. Bien, Canina. Repetimos entonces este jueves. Jueves 12, a partir de las 3 de la tarde. El que se quiere acercar puede hacerlo, digo, más allá de lo que trabaja en el barrio. Sí, absolutamente, absolutamente. Todos, todos y todas están invitados. Insisto con esta presencia de un referente nacional que creo que nos tiene que convocar un poco a todos. A partir de las 3 de la tarde y 6 de la tarde, entre las 6, 6 y media, cerraríamos con la actividad esta de encuentro popular en el barrio y en la plaza, entre la plaza y la vecinal del barrio Santa Fe. Canina, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.